En acciones desplegadas por efectivos de la Policía Fiscal Avanera y en conjunto con el Centro Integrado ICA, en la vía Bellidupar-Bosconia, mediante labores de verificación y control realizada a los vehículos que transitaban sobre este importante corredor vial, se logró la aprehensión de 6 toneladas y medias de aguacates, avaluadas en más de 24 millones de pesos. Dicha mercancía era transportada en un automotor tipo furgón que cubría la ruta a la Guajira-Barranquilla. Una vez realizada la verificación de la mercancía transportada, se pudo establecer que la mercancía viajaba sin ningún tipo de documento, soporte para su ingreso y circulación en el territorio nacional. Por tal motivo, se adoptó medida cautelar de aprehensión y la mercancía fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAM. ¡Gracias!